Así que bueno, llega el segundo material, ¿no? Tú me quemas. Sí, segundo para magenta, tercero para mi carrera. Así es, segundo para magenta y tercero tuyo. Esto es en el año... Noventa y tres. Noventa y tres. Esto fue en el año... Noventa y dos. Bueno, o sea que trabajaste. Tuviste obviamente todo el año trabajando con este material. Y bueno, hay que grabar segundo. Claro. Es que se hacían casi un disco al año prácticamente. Eso por contrato, ¿no? Sí, sí, sí. Era un disco al año aproximadamente. Por ahí podía pasar un tiempito más. Era un disco cada dos años, pero cada año y medio. Y bueno, a veces coincidía, ¿no? Que se sacaba el año siguiente. O a veces te decían, no, está funcionando bien este material. Esperemos un poquito más a que se siga vendiendo. Y sacamos el disco... En vez de este año, no, lo sacamos en enero. Y ya era otro año. Después vos lo veis y decís, uno en el 93 y otro en el 95. Esperaste dos años, no, pero en realidad esperaste un año y medio. Por meses nada más. Claro, porque estaba funcionando bien el... Exacto, porque el negocio, ¿cuál era? Vender discos. Claro, vender discos, sí, como decías vos. Exacto, era eso, era eso. Bueno, este me dijiste que era un trabajo más cuartetero, me dijiste. Sí, hecho en Córdoba, plenamente en Córdoba y con un productor cordobés. Ahí salen canciones como Prueba con él, Eres mi barca en el mar, que me pertenece, bien pegadito. Tú me quemas. Tú me quemas, una balada muy bonita. Y seguro llorarás, que también lo había grabado Ronnie y Emiliano. Pero bueno, una versión muy original del autor que había sido, que fue el productor del disco a nivel musical. No, productor musical. Yo cuando digo, es así, porque está el productor musical, que es una persona, que eso es lo que yo soy. Yo también para otros grupos y otras agrupaciones, y para mí mismo, soy productor musical. ¿Qué significa eso? Que te contrato para que vos me hagas la producción musical de ese disco, pero no la producción como artista. Claro, claro. Yo te contrato y te digo, me haces un disco, vos me preguntás más o menos qué onda quiero hacer, listo. Pero vos te encargas de buscar los músicos, de buscar el estudio, de darme un repertorio y de sugerirme canciones, de componerme canciones, o de que compongamos canciones juntos, y armar la producción musical. Ese es tu trabajo. Después está la producción discográfica o la producción de representante, que eso es otra cosa. Ese es el productor como Carlos Altamira, ¿no? Ya, eso se cará de otras cosas. Pero vos podés contratar, y eso es lo que habíamos hecho con este productor, que también era contratado en su momento. En su momento para Sebastián, en su momento para Miguel Conejo Alejandro, que a él lo contrataban y le hacía la producción. Y después, ¿dónde salía el disco? ¿En qué compañía? ¿Cómo manejaban la producción discográfica? Era otra cosa. Él te daba un buen disco, y después estaba de manos del productor. ¿Cómo después vos salía ese disco? Exactamente. Bueno, acá tenemos temas también que están escritos por vos. Sí, sí, sí. Es mi barca en el mar. Prueba con él. Prueba con él. Bien pegadito. Bien pegadito. Y no sé si habrá otro tema, no recuerdo. Creo que... Bueno, creo que hasta ahí. Sí, creo que hasta ahí. Tres canciones. De a poquito me iba metiendo en lo que era... Me animaba a escribir, ¿no? Y muy tímidamente iba ofreciendo mis canciones. Y lo que hacía era orejear en el estudio, ver cómo trabajaba, sin opinar demasiado, ¿no? Ver cómo mezclaban. Y ya en el siguiente disco me metí más en lo que es la autoría, en la composición y en la mezcla. ¿Esto se grabó en pleno Córdoba? En pleno Córdoba, sí. De hecho viajé allá, estuve una semana, y lo grabamos enteramente ahí. ¿A dónde fuiste? ¿A qué parte de Córdoba fueron a grabar? En pleno capital, en pleno capital de Córdoba, en los estudios Pira. Ahí se cerró. ¿Te pasó que por ser de Buenos Aires y hacer cuarteto te dan sacrificado así o no...? Sí, era raro, era como que no... Por eso yo ponía en manos de gente que sabía de cuarteto para hacerlo, ¿no? Porque por ahí sí decían, mirá, este porteño viene a querer hacer cuarteto cuando nunca visitó la provincia de Córdoba o nunca salió de la General Paz, digamos. Siempre estaban por ahí esos comentarios, ¿no? Por eso en el segundo disco yo dije, bueno, vamos a la fuente, vamos directamente a hacer cuarteto cordobés, pero con la gente que sabe hacer. Que sabe, claro. Exactamente. ¿Y cómo fue este material cuando sale a la venta? No, muy bueno, muy bueno. Tampoco llegó a disco de oro, pero se vendió mucho, se vendió mucho y realmente, digamos, sonaron mucho canciones como Tú me quemas, que fue el primer video que salió también en todos los artistas de la movida tropical. ¿Ese es el primero que hacés vos en tu carrera? Claro, fue el primer videoclip también. Mirá, ¿dónde lo grabaste? Acá en Buenos Aires, en una quinta que era de Carlos Altamirano. Ah. Muy, 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 como muy latina era la producción en ese tiempo del videoclip, ¿no? Sí. Con anteojos de sol, caminando al lado de una piscina, digamos, una pileta en una casa quinta, todo como lo dice la canción, armando todo el argumento en una cama de hotel, haciendo algo medio erótico con la modelo que habíamos elegido. ¿Era una modelo con ansiedad? No, 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 pero digamos que era como un videoclip con todo un argumento o con un guión. Era como el primer videoclip muy bien elaborado para lo que era el movimiento musical de la bailanta, ¿no? Claro, sí. Muy a lo Ricky Martin, fue como un suceso de decir, wow, mirá qué videoclip. Ese fue el primer videoclip de ese disco y de mi carrera. Y después salieron otros, pero porque todos los videoclips en esa época, ¿qué era? Era un cantante cantando en una plaza o en una playa y los músicos tocando atrás, tiki, 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 y por ahí una modelo que caminaba de la mano con el cantante y nada más, ¿no? O el banco de una plaza, como que se daba un piquito y ya está. Como que la canción, como que lo que decía la canción, como que mucho no daba con el No, no daba, pero bueno, era eso más o menos los videoclips de esa época. De esa época, sí. Y esto como que rompió el molde. Vino a ser como que, wow, Gavina Neal hizo un videoclip. Mirá, y parece un videoclip como los de afuera, como de, no sé, Ricardo Montaner, Ricky Martin, qué sé yo, algo como de afuera, ¿no? Y bueno, más elaborado, con mucha producción. Y ahí, bueno, empezaron los otros representantes a querer hacer que los artistas también tengan videoclip más elaborado. Y bueno, fue como un... Un antiguo y un después también, a la hora de hacer un videoclip para la clara. Romper los moldes y decir, no solamente hacemos chingui chingui o hacemos música bailanta, se pueden hacer cosas buenas. Y como era una balada también, que estaba bien elaborada, tú me quemas. Fue interesante la propuesta de eso. Y a la hora, digamos, de show, ¿esto te sirvió como para entrar en Córdoba? No, en Córdoba solamente fui a un programa musical llamado Telemanías. Ah, Telemanías, sí. Tuve la oportunidad de participar. No tengo el video, no lo puedo creer. No, no buscas YouTube. Habría que buscar, en el año 93 fui a presentar dos canciones de ese disco. Y seguro llorarás. Y bien pegadito, esas dos canciones canté. Y sabés que no tengo el video. Le he escrito a la gente de Telemanías, pero no sé si no lo vieron o no escribía la persona indicada. Pero estaría bueno que fue en el año 93. Fines del 93, por ahí, para que ellos en el archivo que tienen... Bueno, yo a la hora de editar los videos me pongo a investigar. Así que vamos, vamos, vamos. A ver si aparece. A ver si aparece. Pero esa fue la única vez que yo viajé a Córdoba. Y que canté en un lugar, pero bueno, en un programa de televisión. Pero nunca fui a hacer shows, ni a bailes, ni a ningún lado. Bueno, y acá a Menos Aire, ¿cómo fue este material? ¿Cómo con el tema de trabajo? No, no, no. Como tema de trabajo acá, tuve súper bien. Súper bien. La verdad que muy bien la gente. Logré instalar mi nombre artístico dentro de, digamos... Del ambiente. Del ambiente, exactamente. Logré instalar el Javier Aníbal para que ya se conociera quién era. Y para ya estar dentro de toda la rama de artistas que había en esa época, ¿no? Porque éramos, digamos, pocos, se podría decir. No éramos demasiados. Creo que ahí está, no sé si tenés el último cassette de tu lado. El primero. Vos fijate que en esa época, bueno, ese es el compilado boleros. Claro, bueno, acá tenemos, bueno, más o menos el artista de ese momento que vos estás diciendo. Tenemos a Daniel Lezica, Maximiliano, ¿no? Sí. Maximiliano, tenemos... Roberto Almendra. Roberto Almendra, Darío, Badi, el Miguel Conejito Alejandro. Fernando Vladis, está ahí también. Jorge Ávila, Sobramérica con sombras. Marcelo Agüero. Marcelo Agüero, Raúl Pastor de los Mirlos. ¿Qué más? También estaba el de Sexteto Imperial, que por cuestiones de horario no llegó para la foto. Y Rodrigo, que por cuestiones discográficas no podía estar en la tapa. Él era de magenta. Ya en esa época ya cada artista ya estaba como plantado en el elemento tropical. Claro, y eso fue en el año 92. Y en el 93, con Tú Me Quemas, logré instalar ya ser un artista de la movida tropical. Bueno, en el año 92 sale un compilado, ¿no? Se llama Increíble. Claro, se llamaban compilados esos. Bueno, acá estabas con Daniel Lezica, Miguel Alejandro, Rodrigo, Isabelita, Gladys. Bueno, acá, Corazón Herido. ¿Qué otro tema? Un tema no era por... En mi caso me había tocado dos temas. Había convocado la compañía y me pidió dos canciones. A algunos les pedía una canción, a otros dos. Eso ya lo manejaba la compañía, ¿no? Porque eran compilados, pero no de diferentes discos que agarran un tema de cada uno y compilan y sacan. No, era un compilado especial y único. Que te decían, traeme dos canciones, traeme una, traeme dos temas, traeme un tema romántico y un tema movido. Te pedían exclusivamente que sea para ese compilado. No un compilado de que hay un disco de cada artista, bueno, sacamos el tema 3, el tema 2, el tema 1 y armamos un compilado. O sea que todas estas canciones no vamos a ver en los materiales de artistas, solamente lo vas a escuchar acá. Exacto, era un exclusivo para ese que se llamaba Increíble 3, por ejemplo. Ya existía Increíble 1, Increíble 2 y este era el Increíble 3. Después salió creo el 4, el 5 y después empezaron a salir los cachacas. Cachaca 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7 creo que salieron. Y bueno, y acá ya hablando obviamente con artistas de Prien y B, que era Miguel Alejandro, Rodrigo, bueno, Gladys ya. Claro, ves por ejemplo ahí ya la compañía me ponía tercero en la lista. Claro. O sea, y aunque parezca mentira, la compañía sabía por qué lo ponía en esa... Nosotros no teníamos idea, pero bueno, la compañía discográfica por algo lo ponía. No sé si era por la venta de discos, por el ranking, por el pedido de discos, no lo sé, pero bueno, ellos tenían su posición, ¿no? Bueno, este disco, ¿cómo llegó a la gente? ¿Cómo lo tomó? Sí, yo ya había sacado el disco Lo tienes todo para mí, estábamos trabajando muy bien y al terminar me dice, Magenta necesita que grabemos dos temas, así que tenemos elegidos canciones, reunite con el director de tu banda y tenemos estudio de grabación para la semana que viene, así que Javier prepara dos canciones. Era así de simple, listo, había que ir al estudio, la compañía pagaba el estudio de grabación, los músicos y bueno, preparábamos las dos canciones y las llevábamos y bueno, y el disco salía después cuando la compañía quería, ¿no? Bueno, este álbum tiene algo muy particular que llegó a ser disco de... Disco de oro. Disco de oro, nos podemos mostrar que... Que nos lo entrega, esto salió a fines del 92, ponele que haya salido en septiembre, no recuerdo exactamente cuándo, y funcionó muy bien y en enero del 91, del 93, al año siguiente, hicieron una gran fiesta en Metrópolis y nos entregan el disco de oro, que ahí fue mi primer disco de oro de premio, ¿no? Claro, claro, sí. Pero era un disco de oro el cual yo compartía con todos estos artistas, que también, como Rodrigo pertenecía a ese disco, también fue su primer disco de oro, por eso el disco de oro sale en formato de vinilo, que no lo sacaron en vinilo, pero ya lo sacaron en CD y en cassette, pero bueno, el disco de oro tenía el mismo formato de disco de vinilo de oro. O sea que ese disco de oro se le daba a cada artista, digamos, cada artista tenía su disco de oro. Acá no me acuerdo cuántos artistas éramos para ese compilado, pero bueno, hicieron uno, dos, tres... Nueve, nueve. Nueve, nueve discos de oro, exactamente, y nos dieron esa noche a todos esos artistas y cantamos cada uno de nosotros el tema del compilado, y bueno, era una super fiesta porque la gente iba y veía a todos esos artistas en la misma noche. Era una fiesta y el baile se llenaba. Bueno, fue en Metrópolis, año 92, seguía vendiendo discos Luis Miguel con los boleros, con los boleros, con los boleros. Estaban de moda los boleros. Estaban de moda, y inteligentemente los dueños de la compañía Magenta, Jorge Kirovsky y Beto Kirovsky, hablan con cada representante y le dicen, bueno, fulanito, traeme un bolero que grabe Javier Aníbal, traeme un bolero que grabe Daniel Lezica, traeme un bolero que grabe el cantante del sexteto imperial, traeme un bolero que grabe Marcelo Agüero, traeme un bolero que grabe el cantante de Almendrado, traeme un bolero que grabe, y así con cada grupo. Bueno, los que ellos, digamos, les servía que vendían muchos discos en esa época, y armaron 13 canciones, 13 artistas, con un bolero cada uno, y nos dejaban con entera disposición a cada uno que elijamos la canción que quisiéramos. Ah, claro. O sea, que grabe Javier, que nos traiga un bolero, no importa, el tema que él quiera. Bueno, a vos te tocó a Doro en este tema. Yo elegí a Doro porque es una canción que siempre me gustó de Armando Manzanero, por su letra, porque la letra lo dice, adoro el brillo de tus ojos, adoro tus labios rojos, adoro tus manos, es como que muy romántico, de una manera muy poética, que adoras todo de la mujer, y siempre me gustó esa canción, y cuando me dijeron un bolero, automáticamente dije, adoro. Y bueno, armamos esa canción, se la llevamos a más gente, y la sacaron, después sacamos esa foto, y eso creo que fue en agosto del 92. Imagínate, mi disco, como solista, de Lo Tienes Todo Para Mí, con el vinilo salió en junio. En agosto sale el de Boleros, en septiembre grabamos Para el Increíble. O sea, era una vorágine de estar metido en el estudio todo el tiempo, y a su vez de seguir actuando en los bailes. Por eso te digo que era una década y unos años donde la compañía discográfica vendía muchos discos, y todos los meses salían cosas nuevas, proyectos nuevos, grupos nuevos, y era un sinfín de producir todo el tiempo. Producciones de boleros, de compilados, de, no sé. ¿Revistas? Revistas. Revistas. Bueno, la revista Alegría, que también vos fuiste parte de una tapa, de un póster también. Exacto, exacto. Era un momento de mucha vorágine de trabajar todo el tiempo, todo el tiempo. Mucha exposición, ¿no? Muchísimas, y muchas oportunidades. Demostrarte de diferentes maneras. Y bueno, para mí era como, bingo, me muestro de una manera romántica, digo, porque siempre me gustó lo romántico, y bueno, dije a mi juego, me llamaron. Y bueno, el bolero era como expresar un poquito eso, ¿no? Y bueno, ahí salió también ese compilado, y ser parte junto a todos esos artistas, para mí era, pero más que importante. Bueno, o sea que, del último año, de Tú me quema, digamos. Tú me quema, pasaron dos años, entonces. Sí, 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 sí. O sea que, que trabajaste muy bien con el Tú me quemas, entonces. Sí, fue un año y medio, más o menos, que trabajamos. Ahí es donde viene la etapa donde empezaron a sonar muy fuerte en toda Argentina, o por lo menos en todo Buenos Aires, se escuchaban mucho las cumbias mexicanas. Ah, claro. O las llamadas cachacas. Las cachacas, sí. Se empezó a escuchar mucho broncos, se empezó a escuchar mucho guardianes del amor, muchas agrupaciones mexicanas, y ahí es donde nace un poco la idea de Magenta, de que todos los artistas de su compañía, que grabemos alguna cumbita romántica, alguna cumbita lenta, ellos le decían, ¿no? A la cachaca lo llamaban así. A la cachaca, claro. Y bueno, ahí nos proponen grabar algo así, que Altamirano me dice, bueno, grabemos mitad cuarteto, que veníamos haciendo cuarteto de Tú me quemas, y mitad cachaca. A lo que yo le digo, no. Si supuestamente se viene esta movida, la tendencia es que todo el mundo escuche cachacas, Carlitos, vamos a hacer un disco entero de cachacas, no hagamos 10 o 6 temas, hagamos 10 temas o 12 temas, lo que quieras vos de disco entero. No, me dice Altamirano, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero supuestamente no se viene eso, vamos y tiremos nueva la pileta, hagamos esto. Magenta nos dice que se viene eso, yo estoy escuchando en muchos lados, hagamos un disco entero, pero es muy arriesgado, me dice él, ¿te parece? Vamos. Y bueno, y salió Amándonos, que Amándonos metió 6 hits de 12 temas que tiene el disco. Aquí metió 6 hits en un material, ¿eh? Salió a fines del 94 y empezó a sonar muy bien en el 95 ese disco. Amor en Llamas. Ahí, bueno, nació Amor en Llamas, Corazón de Hielo, Quiero, Quiero, Culpable o No, Creo que Te Amo, que era una balada de mi autoría, y fue un disco con muchísimo listo. Ese disco nos abrió las puertas a todas las provincias de todo el país. Ahí es donde empezamos a trabajar en Entre Ríos, que fue la primer ciudad que tocamos, que creo que fue Gualeguaychú o por ahí, que incluso esa noche brindamos con los músicos, cuando pasamos Zárate Brazo Largo y entramos a Entre Ríos con este disco. Yo me acuerdo que el brinde fue, ojalá que este sea el primer show de muchos shows que se vengan en todo el país, que sea la apertura a toda Argentina, y me acuerdo que hicimos un brinde con mucho entusiasmo, y fue así, ese disco me abrió las puertas a Misiones, a Corrientes, a Formosa, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, el sur del país, Chubut, bueno, entramos en todo. Claro, lugares donde antes no entraba, no llegaba. Los dos primeros discos, quizás llegaron los discos, pero yo no me enteré, quizás sonaba en las radios, pero yo no me enteré, pero nunca llegamos a trabajar. Y fue un disco, como yo te digo, hasta el día de hoy me sigue dando trabajo, Amor en Llamas, la gente se sigue acordando, Corazón de Hielo, la gente lo sigue recordando, Culpable o no, la gente lo sigue pidiendo, Quiero, Quiero, la gente lo sigue pidiendo, Quiero que te amo, la gente lo sigue pidiendo, pero son canciones que han quedado mucho en el recuerdo de la gente. Claro, quedaron muy grabadas en el... Que también, bueno, de este material sale un... ¿Qué se va a ganar? Disco de oro y disco de platino. Mirá. O sea, ese disco nos dio el espaldarazo y ahí es donde llega mi primer disco de oro completo. Claro, claro. Por eso yo siempre lo aclaro, mi primer disco de oro fue increíble, pero era un compilado. Un compilado con dos canciones, ¿no? Y varios artistas más. Pero el primero, solito, solito, fue el de Amándonos. Por la canción Déjame Intentar en Argentina, somos la canción que más discos vendió por ese tema, más que Carlos Mata en Argentina. Ah, mira. Entonces para mí fue... O sea, no lo podía creer, ¿no? Se habían vendido muchos discos por la versión mía en Argentina. Hablando de Argentina, claro, hablando de Argentina, porque Carlos Mata es un venezolano. Pero hablando de Argentina, o sea, había superado en ventas al tema original en Argentina. No, aclarando, en Argentina, porque después van a decir, mirá lo que está diciendo. Bueno, no, en Argentina se habían vendido en esa época más discos con la versión que estaba en ese compilado. No sé si por el compilado o por mi versión, pero me dijo, vendimos muchos por tu versión, Javier. Y me felicitó y me dio el disco de oro, cosa que a mí me llenó de orgullo, ¿no? Sí, imagino. Bueno, ¿hay videoclip de este material también o no? Sí, está Amándonos, está Creo que te amo, que hicimos un video en las montañas de todo Mendoza. Amándonos está hecho en todas las plazas de Mendoza y de Buenos Aires, una mezcla. Sí, ahí hay varios. O sea, que estaba entre videoclip, show en vivo, tele, todo estaba... Sí, trabajábamos todo el tiempo. Trabajábamos todo el tiempo, sí, sí, era una vorágine de movernos todo el tiempo. Realmente, años muy movidos, muy movidos. Viene la del autito, claro. No, 26. Bueno, llega de profesión seductor. Bueno, algo que a mí, obviamente, que no debo ser el mismo, el único, digo yo, la tapa que tiene este material, ¿no? Que yo le preguntaba hoy, atrás de cámara, si estaba hecha la foto, digamos, si estaba montado o si era de verdad en realidad la foto. No, la realidad es que es una foto real con el fondo de toda la ciudad de Buenos Aires. Y esa foto fue con un auto antiguo, un auto que yo me crucé en la calle un día y me encantó. Entonces le pedí en ese momento al hombre el teléfono de su auto y si le gustaría que ese auto posara en la tapa de un disco, ¿no? Cosa de que el hombre me dijo, qué raro, dice, pero bueno, sí, me encantaría, el tipo ni me conocía. Claro, claro, sí. Y yo le dije, no, yo soy un cantante, así, así, y bueno, estoy grabando un disco y me encantaría ese auto si puede. Sí, cómo no, llamame, combinamos, digo, no sé si usted me va a cobrar, me va a alquilar. No, por favor, ¿cómo te lo voy a alquilar? Para mí va a ser un gusto, dice, y sí, qué sé yo, cuando vos quieras llamame. En ese tiempo eran teléfonos de línea, me dijo, pero llamame, me llamo fulano de tal, y después combinamos, bueno. Entonces yo ya tenía ese teléfono y cuando salió la idea de hacer el disco, de hacer el título, y de hecho el título me lo sugiere una novia que yo tenía en esa época. Yo salía con una chica y me dijo, vos tendrías que sacar un, dice, el título de tu próximo disco, me acuerdo un día que estábamos hablando, y me dice, se tendría que llamar, dice Javier, de profesión seductora. Mirá. Y yo, guau, así tendría que decir, porque, viste que vos cantás y las chicas gritan y te siguen y tenés mucho fan club, todo. Y esa novia me dijo eso y le dije, guau, la verdad que tenés razón, qué buena frase. Yo no tenía ni la canción ni nada. Y cuando hicimos el disco con el arreglador, que fue el mismo arreglador de Amándonos, Tony Gariglio, yo le dije, mirá, el disco se va a llamar de profesión seductor, ya se lo dije. Así que veamos si querés componer una canción o después te tiro ideas y hacemos una canción que se llame así. Oh, ¿en serio? Bueno, bueno. Al otro día me trae la canción, nos encontramos y me dice, Javier, compuse esto, a ver. La escuché y le dije, listo, no hay nada que arreglar. Ese va a ser el título del disco y esa va a ser la canción de profesión seductor, que la compuso él, Tony Gariglio, el arreglador del disco. Y yo no le modifiqué nada, me encantó la letra, todo. Le dije, la vamos a cantar así, tal cual. Y bueno, cuando hicimos la idea de la portada, me pareció que daba a ser de profesión seductor. Digo, ¿qué podemos hacer? Y me sugería Smoking. No, pues estás de Smoking. No sé, me remontó a alguna etapa de Luis Miguel y todo. Y dije, de profesión seductor tendría que ser como de Smoking, porque como voy a ser una profesión o algo. Digo, ahí está, podemos meter el auto antiguo. Y cuando hablé con Massa, que era quien sacaba los estudios Massa, que le ha sacado a todos los artistas de la movida y de muchos artistas también baladistas de esa época, uno hacía, las compañías contrataban a Estudios Massa para grabar, para sacar la foto de los discos. Y bueno, se me ocurrió lo del auto y ahí le dije, me encantaría hacerlo como con un fondo que parezca Nueva York, que parezca así como todos los edificios. Y me dijo, bueno, podríamos hacerlo eso. Pero la única que tenemos es si nos vamos a Costanera Sur, me dice. En esa época no existía Puerto Madero, no existía nada. Había como un puente que teníamos que pasar gendarmería y nos encontrábamos en la Costanera Sur, que era puro baldío, lugares muy como feos y nadie iba ahí, porque era pasando como un arroyo. Claro, claro, sí. Y de ahí veíamos, eso era el fondo de retiro para Costanera Sur. Entonces fuimos, primero fui a visitar en auto el lugar y me dio como que dijimos, bueno, esto podría ser, pero tendría que ser de noche, tendría que estar enfocado para tal lado. Y se lo sugerí a él y bueno, lo hicimos de esa manera. Está buenísimo la etapa. Fuimos allá y todo y nos posicionamos en un lugar donde se ve esto, el fondo que se ve acá es el Yeratón, algunos edificios que están allá cerquita de retiro, cerca de donde está ese reloj grande de retiro que parece Londres. Claro, el reloj de los ingleses. Claro, exactamente. Pero esto viéndolo de Costanera Sur, para allá, para ese lado. Y bueno, después por computadora creo que pusieron un poquito más de agua acá o algo porque se veían unos tachos feos por ahí. Y acá también, no sé si se veía parte del puentecito que teníamos que pasar. Porque repito, no existía Puerto Madero. Claro, claro. Estamos hablando de años 96. Había que recrear un... Y bueno, ellos medio con la computadora de esa época, el Photoshop, que no existía, año 96 estamos hablando. Hoy no, 96. 96, no es como ahora que ahora photoshopean cualquier foto, la tunean y qué sé yo. Y bueno, y salió esa etapa que para Magenta le encantó. Y bueno, y ese disco llegó a Disco de Oro. No llegó a ser disco de platino, pero sí a Disco de Oro. Mirá, yo mostrando, tenemos el original acá. Sí, sí, sí. Y yo estaba mostrando el otro, que acá se ve mejor, mirá. Claro. Y acá también, mirá la foto que hicieron en la parte de atrás. Tratamos de que todo tenga calidad. Claro, acá, bueno, acá buscando un corazón, se llama, año 1998. Acá te cortaste el pelo. Sí, ahí pasamos a la compañía, era un sello chiquito que lo distribuía Polygram. Polygram es verdad. Mirá, ahí vamos a Polygram. Ahí está, ahí está. Mirá, viste que hablábamos hoy de Rodrigo y todo eso. Bueno, y Rodrigo en el 96 se pasa a Magenta. Y vos te vas para Polygram. Él viene de Sony, o sea, de Polygram pasó a Sony en el 95, después se va a Magenta en el 96. Y yo en el 98 me voy a Polygram. Fíjate vos cómo pasan las cosas, ¿no? Increíble, ¿no? Las coincidencias. ¿Por qué te fuiste a Polygram? Bueno, ya había terminado con Magenta en el 97, que yo trabajo un tiempito donde está ese póster allá, el amarillo. Ahí trabajo, claro, ahí trabajo un tiempo con Gonzalo. Con José Luis Gonzalo. Ahí compartimos oficinas junto con Rodrigo, junto con Comanche, con los Chacales, con el grupo Pirañas que estaba en esa época, junto con Rodrigo. Y con muchas agrupaciones más compartí parte de la oficina de representaciones con José Luis, exacto. Y ahí yo me estaba retirando de Magenta. En el 97 no grabo discos, solamente hago un compilado que fue el último compilado de Cachacas 5, me parece que está allá. Creo que fue ese el último. Sí, Cachacas volumen 5. Sí, y después hice un volumen 7, que no fue ni disco de oro ni de platino. Cachacas volumen 4, Cachacas favoritas. Sí, eso creo que fue el 95. Si hiciste Mala fuiste conmigo. Y acá en Increíbles 4. El tema Ríndete, sí, ahí habíamos grabado una balada. Esto hiciste, esto fue lo que hiciste antes. Bueno, como decías vos, que Magenta empezaba. No sacabas, sí, por ahí hay muchos años que se superponen, pero a medida que sacábamos discos como solistas también había muchos compilados por año. Bueno, en el 98 te vas, entonces te vas para Polygram. Exactamente, ahí grabamos Cómo te voy a olvidar, que hoy es muy conocido, pero en ese tiempo no lo conocía nadie. Yo había viajado en el 97 y 96 a México y me había traído un cassette donde estaba esa canción Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules. Y me gustaba mucho ese tema y lo decido grabar para este compilado, para ese disco de Polina. Que fue el disco de punta, el tema de punta, ahí, cómo te voy a olvidar. Era de actor ahí. Sí, la verdad que es como que un look bastante, como que te cambió un poco, ¿no? Sí, porque en el 97 fue donde me corté el cabello, allá está la foto con el pelo corto. Que ahí en el 97 y parte del 98 ese póster es de Carlos Altamirano. Acá, acá con el pelo corto. Carlos Altamirano trabajaba allá con muchos artistas de Líder Music, con Montecristo, con Onda Sabanera. Y bueno, yo había firmado con Polygram y ahí es donde vuelvo a manos de Carlos Altamirano nuevamente. De tu representante cuando tú habías empezado. Exactamente. Y ahí él empezó a manejar este disco que estaba en Polygram y trabajamos con Cómo te voy a olvidar. Parte de ese disco sonó en la novela Salvajes, que yo hice en Canal 9. Ah, ahora que fuiste protagonista de la novela junto a Olivia Lynch. Claro, que salió casi a la par ese disco junto a la novela que hacía y bueno, la música sonaba mucho en esa novela. Ah, mira. Porque por ahí, digamos, salir de Magenta, que era un circuito, digamos, de música tropical. Ir a Polygram, digamos, como que te abría otras puertas para otros lugares también, ¿no? Que por ahí vos antes con Magenta no tenías. Bueno, de hecho, este material tiene, digamos, la suerte o tuvo la suerte de que tres de las canciones de este disco fueron a dos películas nacionales en esa época. Ah, mira. O sea, musicalicé dos películas, o sea, musicalicé cine. Javier Olivera, un director, digamos, que hacía películas, eligió tres canciones para sus dos películas. Una llamada El Visitante, protagonizada por Julio Chávez, un gran actor. Sí, el del puntero, por ejemplo, si venimos con más la actualidad. Para que la gente se... Un gran actor. Bueno, él hizo una película en esos años y fue dos canciones, Dame tus besos, no. Sí, Dame tus besos. Dame tus besos, sí. Dame tus besos y Canción para una mentira, que es un tema de Aldo Monjes folclórico, que yo lo hice en cumbia. Esas dos canciones para la película El Visitante, una película nacional. Y otra película llamada El Camino. Tres de esas canciones, Dame tus besos, Canción para una mentira y Enamorado como un loco. Son tres temas que me pagaron muy bien esa de ahí y todo. Sí, me imagino. Y después sonó también Cómo te voy a olvidar y otras canciones más en la novela. O sea que fue uno de los discos que, por ser Paul Irán, que te abre como he sido otras puertas, sonó en otros ámbitos donde no solía sonar la movida tropical. Entonces, y a la hora de trabajo, ¿dónde te tocaba por ir a cantar o qué otros lugares vos ibas a cantar que en la movida no, que en la magenta vos por ahí estabas acostumbrado a los boliches bailables? ¿Seguías trabajando en los mismos lugares? Sí, algunos casinos como los casinos del Sheraton y ese tipo de cosas, como que se abrieron otros caminos que para esa época no solía pasar con los grupos de cumbia. ¿Ves? Como ahora que los grupos van a los vecinos, van a qué sé yo. Ahora están hasta en la fiesta de Messi con él y es como que todo mucho más común. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo era como pasar una barrera y decir ¡guau! Como que podés estar acá, podés estar allá, porque éramos muy marginados, ¿no? Era como la musiquita de los negros o la musiquita de bailanta, como que no, o en determinados programas no, esta música como que... No, no, si es de cumbia, no lo traiga, ¿viste? Es como que el chingui chingui, no, no, o música de negros. En realidad lo decían así, ¿no? También fuiste parte de una tenenovena argentina en el año 1999. Sí, sí. Salvajes. Salvajes, sí. ¿Cómo llegó la propuesta esa de ahora ya ser, bueno, actor era de chiquito porque fuiste a muchos programas, pero de protagonizar una novela? ¿Cómo fue eso? Y para mí fue algo muy importante, fue algo muy lindo y algo que me lo gané, porque no es que me llamaron diciendo, sos Javier Aníbal, vení, tenés acá un papel para actuar en una novela. No, yo fui a un casting que ingresaron 500 aspirantes a ese casting. ¿Por qué? Porque buscaban actores que canten, bailen, actúen, que toquen instrumentos y que a su vez tengan buena imagen. Eran cinco condiciones como complejas, ¿no? Hasta que quedamos los cinco y era una novela para protagonizarla junto a Valeria Lynch y junto a Raúl Lavier y otros actores más importantes en esa época. Cosa de que yo siempre digo, hola, estamos acá, me ven. Raúl Lavier y Valeria Lynch nunca hablan de esta novela, no sé por qué. Y son colegas. ¿Por qué? Fue una novela muy interesante, muy linda, seis meses de novela en Canal 9. Azul Televisión en esa época, vos había vendido Canal 9. Claro, Azul Televisión. Y era como una especie de olita, una ola azul y le pusieron Azul Televisión. No sé por qué Azul Televisión, pero bueno, así se llamaba. Que también hubo un programa tropical en Azul Televisión. También, Pasión Tropical se llamaba. Que ahí es donde nace artísticamente como locutora Marcela Baños y La Tota Santillana, ¿no? Que en ese programa yo nunca estuve y yo participaba en Canal 9. Y fuiste parte de Canal 9. Pero bueno, esa es otra historia aparte. No, cortábamos un poquito más adelante. Pero hablando de la novela, eso, Valeria Lynch, Raúl Lavier, nunca nos nombran, nunca nombraron de que hiciera una novela tropical. No sé si por esto que yo te digo de que era una novela de bailanta o una novela de chingui-chingui. Igual con Raúl Lavier, la mejor de las ondas porque hasta a veces chateamos. Lo felicité cuando ganó el Gardel de Oro y todo. Realmente excelente persona, excelente artista y gran profesional. Y yo con él trabajaba porque él hacía de mi papá y yo hacía de su hija. Teníamos una muy buena relación y muchas escenas juntos. ¿Cómo fue para vos esa etapa de...? Muy linda, muy linda, pero digamos nos quedamos con la música. O sea, traté de hacer cosas con la actuación, pero lo único que hicimos fue después tener una pequeña participación en la película de Bandana, que venía un poco ligado a lo de Salvajes. Y que bueno, que muchas fans también cuando salieron de ver la película de Bandana en los cines, que llevaban a la hija o a la hijada o algo, después se quedaban y me escribían por redes o me llamaban por teléfono cuando iban a un baile. Javier, te vi este fin de semana cuando fui a ver la película de Bandana, ¿vos qué hacías ahí? Y bueno, le digo, también hice un casting y estuve también trabajando en la película con las chicas de Bandana, qué sé yo. O sea, yo me metía en todo. Claro, sí. Muy movedizo lo mío, muy movedizo. Está bien, también era todo lo que vos hacías para mantener tu carrera, ¿no? Obviamente. La verdad que nos sorprendimos cuando nos dijiste lo de Bandana, porque la película la vimos. Sí. Pero bueno, no vimos cuenta de esa parte, también me voy a poner a investigar. Está en YouTube, ¿eh? Está en YouTube. La vamos a buscar y la vamos a poner. Bueno, del año 99, que protagonizaste la novela Salvajes, pasaron dos años más, tres años más para sacar un nuevo material. Sí, sí. ¿Año 2002? Exacto, 2002. Sí, ahí después... Confesiones del alma. Confesiones del alma, sí. Un disco inédito, que prácticamente lo tiene muy poca gente, donde es netamente latino. Es un disco romántico, con creo que dos canciones movidas y el resto son todas canciones baladas, puras baladas, pero muy latinas, que la fui elaborando durante el 2000, 2001, 2002. Tres años más o menos. Claro, más o menos. Como para darme el gusto de ese viejo primer disco llamado Ilusiones, pero hacerlo ya con dinero, más profesional, tomando el tiempo y todo, y diciendo, bueno, yo puedo cantar este tipo de canciones, si me gusta cantar este tipo de canciones, y hay muchas canciones y de mi autoría, la gran mayoría. Mi corazón palpita, necesito hacerte feliz, adicta al dinero, por mi error, amor, por favor. Que poco a poco vamos subiendo a las redes, porque es un material que te digo, está prácticamente inédito, no lo tiene mucha gente. Pero ahora lo tenemos nosotros. Sí, ahora sí. Y bueno, me dijiste que era inédito, pero por ahí al público que llegó, ¿cómo lo tomó? Sí, es un disco que si vos lo escuchás al día de hoy, parece hecho recién, por el sonido, por la temática, porque las baladas también no han pasado de moda y los sonidos son siempre casi similares. Un disco que parece hecho afuera, por la calidad en el que fue grabado, y con mucho tiempo, fue prácticamente casi tres años de grabación, y lo denominé Confesiones del alma porque tiene muchas canciones que tienen que ver conmigo, con mis amores, con mi vida, con mis relaciones de noviazgo que he tenido, y con las experiencias que uno va teniendo en la vida. Por eso Confesiones del alma, porque tiene que ver muchas de las canciones que hay ahí, son cosas de mi corazón real, ¿no? Digamos, un material, digamos, que vuelve a tus raíces, sería. Claro, exacto, exacto. No, lo vamos a escuchar, porque Gaby es romántico. Ah, bueno. Bueno, después seguimos con... 2003. Bueno, dice Edición Especial, dice. ¿Se llama así? Claro, porque fue un disco donde hay cuartetos, hay bachata, hay cumbias, hay baladas, por eso Edición Especial, porque es como un surtido, de decir, bueno, es una Edición Especial porque no hay un estilo definido, hay un poquito de todo, ¿no? Y es cuarteto, es cumbia, es balada, es un poco todo lo que he hecho en todos esos años, y bueno, era una especie de compilado, y cuando me quise acordar de canciones que yo iba grabando en estudios, cuando me quise acordar y dije, guau, mirá, hay para un disco, bueno, pongámosle Edición Especial y salió eso. O sea que, digamos, fue como un... de todos los estilos musicales que venías haciendo entre todos en toda la carrera. Exacto, hay cachacas, hay cachacas, hay cuartetos, cuarteto comercial, cuarteto romántico, baladas, cumbias, hay un poquito de todo. ¿Esto sale por discográfica o esto es un... No, son independientes, independientes. Ah, está, está, me parecía. ¿Esto también? Sí, exacto. Bueno, acá, estilo y personalidad. Sí, ahí... ¿2006? Sí, 2006, eso fue antes de mi viaje a México, fue el último disco que grabé aquí en Argentina, y con la compañía Procom, ese sí, es un disco de cumbia, cumbia romántica, pero con cumbia con base, muy parecido a la repandilla, tiene un sonido similar a la repandilla. Era la época. Claro, y bueno, sonaba mucho la cumbia villera, mucho la cumbia base, estaba muy de moda la base, el grupo ese, la base, que después, bueno, se desprendió Néstor en bloque e hizo lo de Néstor en bloque, pero sonaba mucho en las radios eso, y claro, y esto era un producto más cuidado, con caños, con metales, con mucha trompeta, acordeón, todo tocado en vivo, pero con base, con base, un producto que a mi entender, a mi gusto musical, nunca me gustó este disco, la verdad, es el que menos escucho de todos, es el que menos sugiero que lo escuchen, y el que menos doy para... Porque bueno, fue lo de la música del momento también, como te pasaba con la cachaca, con el cuarteto... Exacto, de hecho eso iba a salir por Magenta y después, bueno, no salió y salió en Procom a los meses, pero bueno, ahí me di cuenta que la Argentina estaba para otra cosa todavía, de que sonaba mucho la cumbia villera y estaba muy fuerte, y no tenía trabajo, es la verdad, con ese disco no tenía trabajo, y ahí es donde planto bandera y decido irme del país, tenía posibilidad, por ahí muchos artistas no tenían esa posibilidad de irse, ni económica, ni por familia o por otras cuestiones, no podían probar suerte en otro lado, yo tuve la suerte de poder tener esa posibilidad, y me fui por 3 meses y se hicieron 6, y esos 6 se hicieron 4 años, así que me quedé 4 años en México, en los cuales viajé para las fiestas nada más cada año al venir acá. Venías solamente a pasar las fiestas con tu familia. A pasar las fiestas o por alguna cuestión muy... creo que vine 3 veces, me di el lujo también de poder venir una vez por año, pero extrañando mucho. Claro, exacto, venía, estaba una o dos semanas y volvía, y realmente conocí otro país, me abrió la cabeza a nivel musical, pude producir allá, grabé en otras compañías, hice un dueto en México, claro, el CD de difusión, creo que está el CD full más atrás, exacto, Cumbia Nananá, ahí está la compañía, salió en DISA, Fonovisa de México y de Estados Unidos, ese disco llamado Cumbia Nananá, que es un dueto junto a una chica de Costa Rica, Carla Giret, y bueno, también tenía olor a Argentina esa Cumbia, y habían salido otros grupos más, los cuales estuve yo en la producción musical, también, y ellos lo denominaban Cumbia Villera, porque era un movimiento... Claro, acá dice Cumbia Villera, mirá, acá atrás. Sí, de hecho, esa era la idea de Fonovisa y de DISA de México, hacer grupos con esa onda musical en México, pero ellos no le encontraban el chiste de cómo hacerlo. Y ahí es donde me convocan y me dicen, Javier, ayudanos a producir y a mezclar esto, porque no tenemos idea cómo se hace, y bueno, ahí es donde nazco yo como productor musical en México, con esos grupos y después con otros grupos más musicales. O sea que ellos también tenían como un estilo, Cumbia Base también en la banda. Claro, con Cumbia Base, con otras canciones. Bueno, Cumbia Cero, Cumbia Che, y después Cumbia Nananá. Exactamente. Se hablaban como acá en las comedieras argentinas que hablaban de la marginalidad. Claro, ¿cómo eras de letra? No, no, canciones románticas. Solamente por la base. Solo por la base musical, no, no, porque después el otro no lo entendían o no lo comprendían, porque bueno, acá se habla en la película Villera marginal, pero hay un doble mensaje. Cuando decía Yuta, a Torrante, ¿qué querés decir? Había un doble mensaje, cantándole a la delincuencia, a la droga. No, no era lo mismo que estaba pasando en Argentina con lo que estaba pasando en Argentina. Y de afuera como que decían, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué le hablas? Y bueno, yo explicándole un poco todo, entonces yo, no, pero ¿cómo vas a salir? No, no, hay canciones viejas o canciones de esto, o hay baladas que queremos adaptarla a esta música. Ah, ok. Y ahí es donde yo me metí y donde me convocaron para hacer ese tipo de producción. ¿Y cómo fue el resultado de esto? ¿Cómo fue el resultado de esto? Bien, el grupo que más difusión le dieron a ellos fue Acumbia Cero, de mí es como que no, me usaron un poco para producir nada más, y bueno, y quedó todo en la nada, ¿no? ¿Y allá, Javi, vos trabajabas cantando? Sí, 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 de hecho yo me mantenía cantando, hacía muchos eventos musicales, cantando en plazas de toros, en eventos, cantando para muchos lugares de muchas personas, y sí, sí, podía vivir de la música, pero era vivir de la música, no era, digamos, hacer gran diferencia. Claro. Y sin tener, digamos, una carrera importante como la que tenía acá. Claro, una carrera, claro, sí. A todo esto pesa mucho la sangre, pesa mucho el extrañar a los tuyos, y el extrañar el público argentino, esa es la realidad. ¿Y cómo era el público mexicano a la hora de...? No, es muy afectuoso, con muy buena onda, pero una cosa es ir por una gira, y otra cosa es vivir entre mexicanos, es muy diferente, es muy diferente. 2009, Darío. Bueno, no, claro, 2009, Amores Míos, ¿no? Sí, ese es un disco que lo hicimos con un gran amigo mío en México, Horacio Marano, que después falleció en ese año, por la anécdota que yo les conté, era un arreglador musical, que yo lo conocí en los estudios Panda aquí en Argentina, y después nos cruzamos allí en México, y él me ayudó mucho dándome el estudio de él allá en México para grabar ese disco, que lo denominé Amores Míos por muchas canciones muy bonitas, tiene canciones mexicanas, canciones argentinas, canciones de mi autoría, pero ese sí, es un disco muy entre cumbia santafecina y cachaca, y cumbia romántica, mucha acordeón, muy lindo, o sea, es muy agradable al oído, y él me ayudó muchísimo, él puso el acordeón en todo el disco, con las bases de acordeones de teclado que yo había puesto, y realmente sí, él fue parte de esta producción, y se mezcló muy a conciencia, tiene una fineza y una calidad este disco muy, pero muy linda, donde hay temas como Ojalá que no puedas, Por esa puta costumbre, O Cacho de Buenos Aires, Hechos en Cumbia, canciones mexicanas, canciones de Marco Antonio Solís, canciones de artistas mexicanos, y muchas canciones de mi autoría. Bueno, acá tenías página web también, javieraníbal.com.ar. Sí, exacto, que después se transformó en Javier Aníbal OK, los Facebook, los Instagram, ya no se usan tanto las páginas, y esto obviamente fue un material que salió allá, en México. Sí, sí, salió allá y bueno, y lo traje para acá también, que se escuchó más acá que allá. A todo ritmo. Claro, donde hay una canción que hicimos muchos videos de ese disco, están acá. Luego 2011, que está a todo ritmo. Sí, 2011-2012. Sí, eso ya se grabó directamente aquí en Argentina, se grabó con Paredes de Apecido, que es un acordeonista, que no sé si actualmente está trabajando con Ángela Leyva o no. Ah, trae dos discos. Sí, sí, bueno, acá están mezclados los dos discos, ¿no? Y porque de uno a otro saltan, y hay un periodo de cuatro o cinco años, más o menos. Ah, está bien. Que ya el siguiente fue en Líder Music. Pero este disco, yo me puse, digamos, a grabar todos mis éxitos renovados, con acordeon. Ah, claro. Y cómo se escuchaba la cumbia del 2011 en Argentina. Porque ya, amándonos, si sonaba en Argentina, sonaba pero muy a 90. Claro. Nos sonaba a cumbia del 2010. Un loquito por ti sonaba, pero no a cumbia actual, sino que muy a cumbia 90. Estaba como metido en esa época el santafesino, con acordeon. Claro, con acordeon. Sí, sí, los K. Ángela Leyva, que estaba saliendo. Estaba mucho eso. Sí, sí, sí. Y los dueños de los bailes me decían, acá gusta lo tuyo. Dice, pero no lo pueden meter los DJs con la cumbia de ahora. Claro. Y ahí es donde me dio el click, digo, ahí está. Tenemos que grabarlo con el sonido de ahora. No cambiando la velocidad ni la esencia del tema. Tenemos que grabarlo con arreglos actuales. Y ahí es donde nace a todo ritmo, con todos los éxitos. Fíjate, son todos éxitos míos. Si te pones a ver el de... Está adentro. Acá adentro está el... Exacto. Son todos... Quiso va a querer, amándonos, amor en llama, bien pegado, todo es mirar amor, corazón de hielo, amor prohibido. Claro, sí, sí. Claro. Son todos mis éxitos, pero grabados. Los de una sola vez y con un sonido nuevo. Y eso hizo que me inserte otra vez en las radios. Ah, claro. Que los DJs empiecen a mechar canciones nuevas de ahora o artista nuevo con Javier Aníbal, con el tema viejo, pero que suena actual. Y ahí fue como empezar otra vez con la rueda y a pedalear con cositas nuevas y que empecemos a sonar un poquito más con el sonido actual. O homenaje a Córdoba también. Claro, ahí metí los... ¿Esto metiste unos cuartetos? Claro. ¿Unos cuartetos? Con sonido actual. Con sonido actual, sí. Y bueno, diciendo hacíamos cuarteto también. Y bueno, y se empezó a meter un poquito eso. Bueno, Nací para ser amante, ¿no? Oh, sí. 2015, sí. ¿Qué título, eh? Sí, como la de seductor, pero... Claro, claro. ¿Qué título? De Profesión Seductor vamos a Nací para ser amante. Exactamente. Un título que me encantó porque eso lo escuché de una actriz que estaba dando una entrevista. Yo te voy explicando todo de dónde salió cada cosa. Y esa actriz en su momento, no sé, le hablaban y le decían por qué estaba sola todavía a los 50 y pico de años, casi 60 años. Y ella se lo dice, creo que fue en intruso, dice una frase, porque creo, chicos, que yo nací para ser amante. Y dije, pa, pero me pegó un golpe en la cabeza. Digo, nací para ser amante. Qué buena frase de esta mujer. Y ahí dije, bueno, mi próximo disco se va a llamar Nací para ser amante. Y bueno, y de ahí nació, y empezamos a hacer este disco, que me fui a mis raíces a grabar nuevamente Cuarteto. Mirá. El mismo Cuarteto que yo había grabado en su momento en Córdoba. En el año 23. Claro, ¿no? Con esa esencia y con los temas que más me gustaban a mí. Ahí hicimos un popurrí, ahí grabamos canciones que me gustaban. No quiero, no puedo, locura total. ¿Qué más? Vuelve a mi lado amor, amor desesperado. Bueno, 14 canciones. Sí, 14 canciones. Y bueno, ese disco, la verdad que hasta el día de hoy, se ha convertido en uno de los clásicos en las radios, en muchos lados. Y bueno, me empezó a dar muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Bueno, último que sacaste se llama No me doy por el sido. Correcto. Después de cuatro años. Sí, exacto. Un material de solista. Claro, de solista. De afuera, sí. Sí, sí, luego te envío. Y ahí hay un video donde hicimos el mismo momento que se sacó la foto de la tapa, que se llama Te amo. La canción está en YouTube para la gente que lo quiera ver. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Con un cuarteto que es ese cuarteto merengue. Sí. Estilo Banda 21, estilo La Conga, estilo los cuartetos que se escucha hoy en día. Una mezcla. Y con cuarteto comercial. Estilo canciones románticas como las que me gusta a mí. Entonces, un tema llamado No me doy por vencido, un tema de Luis Fonsi. Sí, hecho en cuarteto. Y bueno, una mezclita entre eso. Y ahí lo pueden ver en YouTube. El video Te amo. Donde estamos en un estacionamiento que conseguimos la locación para que esté completamente vacío. Era abajo de un shopping. Donde dijimos queremos este estacionamiento completo pero vacío. Para hacer un video tipo Los Reggaetoneros con un auto imponente que era un Mustang. Ese tema es de un reggaeton. Claro, de reggaeton. Pero queríamos el estacionamiento totalmente vacío. Bueno, lo logramos conseguir. Logramos conseguir un auto imponente que era el Mustang. 2014 o 2015. Muy nuevito el Mustang. Y bueno, salió eso y salió la portada. Y ese disco también empezó a sonar canciones como Secreto de Amor. Porque está el video hecho en México. Pero bueno, con la canción que grabamos acá. ¿Ah, fuiste hasta México a hacer el videoclip? Sí, sí, sí. ¿En qué parte lo hiciste? En el DF, en una plaza muy linda. Que se llama Parque Hundido. Y es una de las canciones que más suena de ese disco. Después hicimos Hermosa Hembra. Un video que lo grabamos muy cerca de Luján. Y fue una de las canciones que más pegó. Una balada llamada Me Enamoré. También está su video. Y bueno, varias canciones más que han pegado mucho en la gente. Que ese disco salió antes de la pandemia. No lo pudimos difundir porque nos enganchó la pandemia a gusto. Fin del 19. Y empezó a sonar en 2020. Empezó todo este video. Y recién pude empezar a hacerlo en los bailes a fines del 21. Así que es la última grabación. Es la última grabación. Pero estamos hablando ahí con un par de compañías. No quiero dar ningún nombre. Claro, sí, sí. Está bien. Pero veremos a ver si sale. Y nos dan un poquito de apoyo. Y si no, bueno. Va a estar los dos videos de Mía. Es un muy lindo tema de Jorge Rojas. Un tema folclórico romántico. Pero en cumbia. Y una canción llamada Una noche distinta de amor. Que es una balada muy linda de los 80. Pero que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. En cuarteto romántico. El estilo que siempre venimos luchando y emponiendo. Con un video muy lindo. Que también esperemos que le guste a la gente. ¿Recordás alguna anécdota así? O divertida. O algo que haya pasado en todos estos años de carrera. Sí, bueno. En ese tiempo. En los 90. Todos los artistas como ganábamos mucho dinero. Y bueno. Muchos artistas enseguida se encontraban con mucha plata. Cada fin de semana. Cada mes. Tenía la posibilidad de que no tenía auto. Se compraba su primer auto. Su primer camioneta. Y bueno. Existía la posibilidad de que cada artista por ahí tenía su combi. Y bueno. Mi sueño era por ahí tener mi combi. Y como estábamos en la misma oficina. Oficina de representante con Daniel Lezica. Él quería vender su combi. Y bueno. Hablamos con él. Le estuve por comprar su tráfico. Y bueno. Una semana antes. Él este. Por estas cosas de la vida. Se cruzó con José Luis Gozalo. Gozalo. El representante de Rodrigo en Metrópolis. Él hablando. Gozalo. No sé por qué cuestión. Vendía esa camioneta con la cual llevaba a Rodrigo. Era una camioneta con muchos dibujos. Muy. Muy. Farolera. Muy. Excéntrica. Excéntrica. Muy rara. Claro. Que yo la conocía. Y la veía cada vez que me cruzaba con él. Que él venía con Rodrigo. Bueno. Llegaba él tocando bocina y todo. Y todo el mundo sabría y sabía que venía Rodrigo. Yo veía una camioneta muy farolera. Con muchas luces. Pero nunca le había prestado demasiada atención. Porque yo enseguida ya me iba. Resulta que la compra. El facha le cica una noche que va a cantar a Metrópolis. Todo ese arreglo se hizo en la noche. Él le entregó su auto y unos pesos que se le entregaba el lunes o algo así. Eso era un domingo. Y yo en la semana le hablo a Daniel para ir a comprar su combi. Ah, mirá. La Traffy. ¿No? La Traffy que habíamos hablado previamente con Daniel. Cuando llego ahí, Daniel me muestra esa camioneta que le había comprado a Gonzalo. Y me muestra la Traffy. La Traffy era una Traffy común. Claro, sí. Linda, pero una Traffy común con asientos, con sillón cama atrás. Toda alfombradita, toda muy bonita. Y me muestra la que le había comprado a Pepe. A Gonzalo. Todo con dibujos animados afuera. Muy linda ahí adentro. Que tenía hasta videocassette. Televisión. Equipo de CD. Te querías quedar ahí adentro a vivir. Toda patona, con faroles. Bueno, una cosa de locos, ¿no? Que ahí realmente veo la camioneta de día y me volvió loco. Era como la camioneta de Mario Baracus del día de edad, pero toda con dibujitos. A lo que él me dice, vendo las dos. Digo, ¿cómo vendés las dos? Sí, tuve un problema con mi señora. Toqué el otro. Y sí, yo ya estoy grande para tener una camioneta así con dibujitos y qué sé yo. Así que ahora vendo las dos. Si querés te vendo la Traffy y después voy a tener que vender esta, me dice. O si querés te vendo esta y yo me quedo con la Traffy. Me entró por los ojos esa camioneta y la compré. La Ford Econoline 150 modelo 1981 que había sido de Badía, el locutor de Badía y compañía. Después fue de Gonzalo. Alberto Badía. Pasó por una semana a manos de Daniel Lezica y Daniel Lezica me la vende a mí. Mirá. Porque bueno, yo me enamoré de esa camioneta y conmigo estuvo 13 años. Y la anécdota pasa en que cuando se entera Rodrigo que llegó a mis manos, pensó de que yo había hecho una maniobra, que Daniel Lezica se la compre a Gonzalo, porque Gonzalo no me la iba a vender directamente a mí. ¿Por qué? Porque éramos, digamos, competencia. Claro, Rodrigo y Javier Aníbal en esa época. Y bueno, y él estuvo enojado un tiempo hasta que después entendió que no era así. Porque él no era dueño de esa camioneta. Era Gonzalo y Gonzalo la había puesto así para llevarlo a él a todos lados. Y bueno, la gente pensaba que era de él y él en su momento había pensado comprársela a pagar a Gonzalo, y cosa que él nunca hizo. Y entonces él se reprochaba eso y bueno, y ahí vino un poquito la bronquita y más bronca de la competencia que teníamos en esa época. Esa anécdota, tenemos que está también en YouTube la camioneta, ponen El Garage, Javier Aníbal, y van a ver la... Nosotros tenemos fotos acá que lo vamos a poner. Y bueno, pero tenemos algo acá de esa camioneta. Sí, este es un premio, que incluso lo mostré en esa entrevista de El Garage, donde hablamos de toda esta historia, esa anécdota, que ganó un premio, después lo presentamos en la Rural, en la exposición del automóvil, y ganamos este premio tan lindo, ¿no? Por la camioneta 91, porque yo la seguí manteniendo muy loca y muy extravagante, y eso fue en el 2005. Después yo la vendí y ya no sé más de la historia. No sabemos por dónde... Pero estuvo conmigo 13 años esa camioneta, te acompañando más. Que está en el garage, ponen Javier Aníbal en el garage, y ahí ven la historia y todo lo linda que era la camioneta por dentro, y por fuera. Y si después ponen, recordamos, ha pasado entrevistas a Javier Aníbal. También. Vamos a ver la entrevista. Exactamente. Así que, bueno, no, Javi, la verdad que... Cuántas historias, ¿no? Cuánto hemos recorrido mucho. Y cuánto que no contamos. Y lo que falta todavía, ¿no? Pero bueno, estamos muy... Hemos gastado saliva en esta entrevista. Estamos muy agradecidos de que nos haya elegido a nosotros para que puedas contar tu historia de vida y toda esta carrera extensa que tenés. Sí, y gracias de verdad por estar aquí, por traer todos los equipos, por movilizarse, estar en este rinconcito de mi historia musical. Lo que no queremos quedar acá, porque tenemos KC, de Sid y Vinny, nosotros somos locos. De toda la historia, qué bueno. Así que estamos muy contentos, gracias. Gracias, y por mi parte, bueno, muy emocionado de poder conversar un poquito de cosas que quizás la gente ni sabía, y mis fans también dicen, uh, mirá lo que me vengo a enterar ahora. Así que un saludo muy grande a todas mis fans, a toda la gente que ve esto, y es un poquito más de mi ADN musical de todos estos 31 años que llevamos en la música. Gracias de corazón por haber venido aquí a mi casa. No, por favor. Así que, bueno, así pasó Javier Aníbal. ¿Por dónde? Pues recordadme el pasado.